Una fuerte jornada a la alza el día de ayer, el Dow Jones subió en 1.98%, el Nasdaq en 1.59% y el Standard & Poor's en 1.86 puntos porcentuales. Por su parte el crudo brand se cotizó en 113 dólares con 5 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 109 dólares con 85 centavos. Kiev, una corte ucraniana sentenció a un soldado ruso de 21 años de edad a prisión perpetua por haber asesinado a sangre fría a un civil de 62 años que se transportaba en una bicicleta durante la primera semana de ocupación rusa. Primer militar ruso en ser enjuiciado y hallado culpable por crímenes de guerra durante la ocupación en Ucrania. Por su parte el asesor presidencial Mikhail Podoljak afirmó que no será posible acordar un cese de hostilidades con Rusia, ya que Kiev no acepta ningún acuerdo con Moscú que implique ceder parte de su territorio nacional. Berna, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compareció virtualmente en el Foro Económico Mundial de Davos, al cual ni Rusia ni sus empresas fueron invitados. Zelensky afirmó que el mundo enfrenta un punto de quiebre, por lo cual es necesario incrementar las sanciones contra Moscú como advertencia a otros países que tengan la intención de utilizar la fuerza contra otros. Ginebra Boris Bondarev, consejero de la misión permanente de Rusia entre las Naciones Unidas, renunció a su cargo, emitiendo públicamente comunicándose en una carta a sus colegas y en sus redes sociales, afirmando que nunca ha tenido tanta vergüenza de su país como ahora por su guerra contra Ucrania. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden indicó ayer que Estados Unidos utilizaría fuerza militar para defender a Taiwán si es alguna vez atacado por China, apartándose de la ambigüedad estratégica que tradicionalmente han utilizado los mandatarios estadounidenses para tratar el asunto. Biden agregó que Pekín está coqueteando con el peligro respecto a la situación con Taiwán. Por su parte, China respondió expresando su fuerte insatisfacción y firme oposición a los comentarios, agregando que no permitirán que ninguna fuerza externa interfiera en sus asuntos internos y que respecto de la integridad territorial y soberanía de su país, no existe campo para Londres. Las autoridades reguladoras de medicamentos europeas aprobaron el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 para utilizar como primera dosis de refuerzo al esquema completo de vacunación. Canberra, tras las elecciones llevadas a cabo el fin de semana, ayer se posesionó como nuevo primer ministro de Australia, el líder del partido laborista Anthony Albanese, poniendo fin a cabo años de gobierno conservador. Albanese prometió reunir al país y poner fin a la polarización generada durante la volátil campaña electoral. Washington, las autoridades estadounidenses informaron de estar estudiando un posible tercer caso de la viruela del mono en su país, esta vez en el sur del estado de Florida. Hasta el momento se han reportado alrededor de 100 casos del virus en 12 países, según informó la Organización Mundial de la Salud. Los expertos han afirmado que la mayoría de los casos se han propagado a través de relaciones sexuales y contacto íntimo cercano con una persona que ya muestra síntomas del virus y se han identificado dos fiestas como eventos masivos de propagación en Europa. Teherán, el coronel de la Guardia Revolucionaria iraní, Sayaja Kodaj, fue asesinado a tiros frente a su casa en la capital de su país. El gobierno juró venganza contra los responsables. Washington ayer llegó proveniente de Alemania un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el primer cargamento con 35 toneladas de arco-leche de fórmula para bebés, buscando aliviar la escasez del bien esencial que existe en ese país. Daca, millones de personas han perdido sus viviendas y más de 60 han perdido la vida a causa de las fuertes lluvias que han caído en Bangladesh y la India en los últimos días. Madrid del Palacio Real informó que la reina Sofía de España, madre del rey Felipe VI, ha salido positiva con COVID-19. Washington, la ciudad de Filadelfia, volvió a ordenar el uso del tapabocas en los colegios de manera obligatoria, dada la creciente ola de contagios de COVID-19 que se presenta en la misma. Londres, un estudio adelantado en el Reino Unido, reveló que una de cada ocho personas que estuvieron hospitalizadas por síntomas de COVID-19 presentaron inflamación cardíaca dos meses después de haberse recuperado del virus. án falei Giuliaonedna en BÜNDNIS 90 ha ido para la mañana. Libertá en mi